Estamos con todas las propuestas para el Día del Padre, todo lo que es estuchería, Antonio Banderas, líneas nacionales de Canon como Kevin, Épica, todos los lanzamientos importados, líneas Paco Rabán, Carolina Herrera, Invictus, llegó bastante mercadería. Cuando hablamos de estucherías nacionales, ¿a partir de qué monto tenemos que pensar? Sí, más o menos lo que es las líneas de Antonio Banderas arrancan en 1900 hasta 2900, todos los cofres viene la fragancia grande con el desodorante de regalo. Y además tiene una presentación muy elegante. Sí, son muy lindos, la línea Antonio Banderas es muy linda y si no hay opciones más económicas, estuches de las líneas nacionales en 1600, 1500, que viene con un neceser, desodorante, fragancias y son muy lindos también. ¿Y cuando saltamos a las marcas internacionales? Sí, ahí como te dije hay de todo, Carolina Herrera, después hay estuches de las líneas de Paco Rabán, Invictus, Ralph Lauren, hay variedad, bastante. ¿Y desde qué precios tenemos que pensar en una fragancia internacional? Todas las líneas importadas, lo que es Carolina Herrera salió una promo de 2.12, que la fragancia chiquitita está en 6000 por ahí, lo que son las midas más grandes nos vamos a 10.000, 11.000 o un poquito más, depende de qué línea. Hay para todos los bolsillos y hay una buena nueva que tiene que ver con la extensión de estos días de billeteras andales. Exacto, se va a extender todos los días de acá, al 20 de junio incluido, con el 30% de reintegro. Además tenemos lo que es Mutual y Central, que son las tarjetas locales, en 5 y 6 cuotas sin interés. ¿Cómo van a estar trabajando el fin de semana? ¿Sábado todo el día? Sábado todo el día, de 9 a 12 y de 15 a 19. Aprovechar estas buenas promocas, ¿está el 9 de julio? 6, 6, 3.